Los medios de comunicación notifican a la OEA de lo que está pasando aquí. Tómalo el foto a la placa. ¿Cómo se llama usted? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Usted es comisario, fiscal, inspector? Policía Nacional Bolivariana. Tómalo el nombre de la placa. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre suyo? Diga su nombre. Diga su nombre. Diga su nombre. ¿A cuenta de qué? Tráiganos la orden. Abusadores, vale. Malandros de mierda, vale. ¿Pero dónde está? ¿Cómo se lo llevaron? No, no, no. Diga su nombre.